El partido de Adolfo Jara gana, toca la pelota, Mauro Caballero en cara, sigue Caballero, le pegó, rebotó en paz niño, ¿sí Alberto? Sí, grave lesión de buen año, incluso fue asistido también por Ramón García de la Jerez de Olimpia, aparentemente tendría una fractura de clavícula. Marcaba con fuerza Rivera, hay falta de Rivera, tiro libre para Olimpia, Virginio moviliza rápidamente, Horacio Elizondo lo está expulsando a Fernández Riolfo, que ahora entra en la cancha y le está gritando a Elizondo, tiene que salir fuera del terreno de juego, tiene que salir del banco Fernández Riolfo, Silvio Suárez toca, juega para Paco Esteche, está atacando Olimpia Esteche, por la izquierda Suárez mete al centro Sotelo. ¡Bol! ¡Bol! De Olimpia, Ángel Gustavo Sotelo, el centro arriba del Paco Esteche, que apareció por la izquierda, le dio vivacidad, tocó Suárez el que mete al centro, eh. El Paco tocó, Suárez metió el centro y Ángel Gustavo Sotelo tirándose casi en palomita. Coloca esa pelota cerca del posto derecho, fue a trepar las alambradas, Ángel Gustavo Sotelo. La salida paraguaya, esto para el mundo indica que Olimpia gana un a cero cuando Sotelo se filtraba, colocaba el centro en la marca Rivera. Fue a jugar sobre el costado izquierdo, Rivera escapó, De Vidal, Áviles. Las salidas de Silvio Suárez, estaba marcando Yepes, el pelotazo arriba para Mauro Caballero. La pinó para Samañego, el taco para Esteche que llega bien, espera Sotelo, sigue Esteche, Caballero se va metiendo, centro Sotelo. ¡Viva Sotelo! ¡Viva Sotelo! ¡De Olimpia! Ángel Gustavo Sotelo. ¡Qué linda carga! ¡Qué bien trabajaron esa pelota! ¡Qué bien definió Sotelo! Segundo de Olimpia, segundo de Sotelo, para volver a verlo. El toque de Samañego, Esteche que toca, Caballero que mete el centro. Va a servir para fortificar la ubicación de los dos equipos de Barcelona, que ya es primero, inamovible, y de Cerro Porteño que pinta para segundo. Y tercero, el día de su viaje, Espo le iba a conseguir la clasificación también, con lo que Olimpia iba a quedar también al margen de la copa. O sea, primero Cerro jugando entre dos equipos clasificados, Barcelona y Cerro. Y después, Olimpia eliminado frente al Barcelona, iba a ser terrible eso. En cambio, el epílogo de esta serie va a ser realmente apasionante, porque Olimpia va a definir su clasificación el próximo viernes frente al campeón ecuatoriano. Estamos observando imágenes del partido de anoche. Muy quebrantosa la gestión de Olimpia, no funcionó en el primer tiempo, no estuvo bien estructurado el campeón paraguayo. Y vivió verdaderas penurias con estas sucesivas llegadas del equipo visitante, que tuvo más ocasiones de gol que Olimpia en ese primer tiempo. No sé si pesó tanto la presencia de Paco Esteche, porque modificó su rendimiento Olimpia. Como también hay que reconocer que hubo una mayor conjunción en todas sus líneas y una propuesta de mejor esfuerzo de parte de los paraguayos. Frente a un adversario que a la larga comenzó a sentir el trajín de aquel partido realizado bajo lluvia con pista pesada el martes anterior frente a Cerro Porteño. Todos estos elementos se unieron para que justamente Olimpia pudiera llegar a esto. Las jugadas que estaban sobre el costado izquierdo, el centro de Silvio Suárez, y una presencia que pocas veces se da en esto, de marcar goles. La de Gustavo Sotelo anotando el primer gol para Olimpia. Ahí está el cabezazo de Sotelo, al palo derecho de Güelle, y empezaba justamente a vivirse la euforia de esta victoria tan necesaria y gritada con tanta ansiedad por parte de la franquera. Muy bien colocada esa pelota por Gustavo Sotelo en una esquina lejos de las posibilidades del arquero visitante. Allí prácticamente terminó. Encontró el camino abierto Olimpia y ahí va el segundo gol. Fue el choque del arquero con Sotelo. El arquero quedó lesionado, tuvo que ser internado a consecuencia de esta acción, no hubo falta alguna. Sotelo va directamente a la pelota y mete en una esquina. Y es el segundo gol de Olimpia, segundo gol de Sotelo. Que ojalá esto sea también el repunte de un jugador de condiciones técnicas notables, pero que muy pocas veces se ha hecho ver en esto que ayer se le dio en una cantidad apreciable. Marcar goles. Dos goles de Sotelo que le valieron a Olimpia esta victoria frente al Éspoli. Y de paso creo que esto sirve también para reavivar un poquito la trascendencia del fútbol paraguayo. Ya que los equipos nacionales perdieron los dos encuentros en Quito y aquí vencieron en los dos partidos al Éspoli. Cerro Porteño con la mínima diferencia de 2 a 1 y Olimpia anoche por 2 a 0. Este equipo de Olimpia en el cual aparecen permanentemente jugadores de experiencia de años encima de la actividad y el trajinar del fútbol ya en el orden foráneo, inclusive lo de Samaniego, lo de Mendoza, por citar algunos nombres, Julio, ¿no? Desde luego. Hay algunos veteranos que se justifican, la justificación de batalla, por ejemplo, muy bien estuvo el arquero de Olimpia anoche. O Virginio Cáceres que ya no está mucho para los trajines de marcación, pero como anoche lo dejaron suelto sobre su zona se proyectó permanentemente. Tal es así que en el primer tiempo fue el hombre que llevó mayor...